Mi mamá era diseñadora de modas, entonces ya tenía como taller en mi casa y entonces yo desde pequeñita como que era metida en su taller jugando con los patrones, con las telas, le hacía ropa a las muñecas, entonces como que a raíz de eso empecé como a darme cuenta que primero me gustaba la moda y segundo que tenía mucha habilidad manual. Entré a estudiar diseño industrial y siento que la carrera con el tiempo me ha ayudado a digamos a crear mis piezas de una manera más estructural. Después estudié joyería aquí en Bogotá, estuve como un año estudiando joyería, después de que terminé joyería me fui a Madrid, quería como hacer un cambio, entonces me fui a Madrid a hacer una maestría en diseño de accesorios de moda y en ese tiempo que estuve en Madrid viajé un montón, me nutrí mucho visualmente, fui a países como Grecia, Turquía, Marruecos, Italia, entonces cuando volví empecé como con la línea de accesorios basada en esos viajes. Tenemos una gran variedad de productos, comenzamos con las sierras griegas que tienen como varios usos, se pueden usar con el pelo suelto, semi recogido, con trenza, como tú quieras. Tenemos peinetas, tenemos halos, tenemos ticas que son como inspiradas en India, también tenemos como enredaderas que es como lo más usado por las novias. Trato de que las piezas de mi marca sean atemporales, hacer como productos muy delicados, con muy buenos materiales, que se puedan guardar y sacar, o sea que de pronto una novia compre su tocado y que no lo deje guardado en un cajón, que digamos en seis meses, un año, dos años, diez años, tenga otro evento súper especial y pueda sacarlo y lucirlo como si fuera la primera vez que esté intacto. Lo que más disfruto de mi trabajo es sentarme en el taller a hacer las cositas, o sea, a hacer las cosas con mis manos, eso me parece súper relajante, me gusta, me da mucho orgullo como cuando veo las piezas terminar y saber que las hice yo. Y también cuando me gusta mucho cuando las clientas lo compran y se lo llevan y saben que no es un producto masivo, que no es hecho en serie y que es algo especialmente para ellas.